Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos. Estimados seguidores, si desean obtener más información sobre sus celebridades favoritas, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Estén atentos a nuestro canal. Gracias. La famosa actriz Sla Turcolu pasó a primer plano con la organización de una cena celebrada recientemente. Los detalles de la organización encontraron una amplia cobertura en el mundo de las revistas con las publicaciones de Sla en sus cuentas de redes sociales. Cuando Sla Turcolu descubrió con quien había cenado solo a Lil Ibrahim Ceyhan, el famoso actor se enojó. Los detalles de la organización se difundieron rápidamente en las redes sociales, y las publicaciones de Sla me recordaron la organización de la cena. Sla expresó su curiosidad sobre con quien cenó a Lil Ibrahim Ceyhan a través de publicaciones en sus cuentas de redes sociales. Estas publicaciones movilizaron a los fans del famoso cantante y aumentaron el interés por el tema. Cuando se investigaron los detalles de la organización, se reveló que la persona con la que a Lil Ibrahim Ceyhan cenó solo era un productor de series de televisión. Esta situación se asoció con los recuerdos y relaciones pasadas de Sla Turcolu y despertó un gran interés en el mundo de las revistas. Sla Turcolu, en una declaración que hizo en las redes sociales después de conocer los detalles de la organización, dijo, una persona que se respeta a sí misma se enfrenta a su pasado. Será abierta y honesta. Comer en secreto dañará su carácter. No puedo tolerar esas cosas. Él dijo. Las vidas y relaciones amorosas pasadas de Alí Ibrahim Ceyhan y Sla Turcolu siguen siendo motivo de curiosidad en el mundo de las revistas. El pasado del dúo se suma a la sombra sobre su encuentro en tales eventos. Si bien estas declaraciones de Sla Turcolu encontraron un amplio eco en el mundo de las revistas, la prensa y sus seguidores siguen con gran curiosidad la cuestión de con quien cenó a Lil Ibrahim Ceyhan. Tras este incidente, Alí Ibrahim Ceyhan aún no ha emitido declaraciones. El silencio de Ceyhan despierta la curiosidad en el mundo de la revista, lo que hace que el incidente se agrave aún más. El público sigue de cerca los acontecimientos. Queridos amigos que muestran su amor por Alí Ibrahim Ceyhan y Sla Turcolu, tan pronto como lleguen noticias de nuestros jugadores, se las comunicaremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado sobre nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos, mantente saludable, adiós. ¡Gracias!